Porque la noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente Bien, gracias por continuar en sintonía de Grupo Fórmula Usted, si tiene frío, bueno, no se me espante Pero vamos a escuchar el reporte de Diego Armando Cruz Porque vienen todavía más bajas temperaturas Y algunas recomendaciones de parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil Diego Usted, Miguel, debido a que este próximo miércoles por la noche Arribarán a Matamoros el Frente Frío Número 22 El cual trae consigo temperaturas bajas Las cuales oscilan entre los 2 y 0 grados centígrados Es por ello que la Dirección de Protección Civil Está realizando los preparativos para instalar el operativo Bajo Cero El cual consta de la preparación e instalación De los diferentes albergues de la ciudad Para sacar que, bueno, en algunos momentos están Están reclutando de alguna manera Todos los que son los cobertores y cobijas Para darle abrigo a todas sus personas que puedan De esto, no solo respecto, solo Hernández Bautista Quien es el Director de Protección Civil En este momento estamos ya preparándonos para el Frente Frío Número 22 Que empezará a llegar aquí miércoles en la noche Para amanecer jueves, viernes Tenemos temperaturas probables de 2 grados, 3 grados en esos días Va a haber también, según el pronóstico, agua-nieve Tenemos un 50% también de lluvia Y bueno, en este momento ya Protección Civil está haciendo los preparativos Para activar, si fuese necesario, ya uno de los albergues Que es el albergue Chávez Y dependiendo como usted da la situación Pues activaremos el Mundo Nuevo El Frente Frío Número El de Comité Campesino O el de la Federación de Trabajadores Vamos a estar dando rondines Por las principales calles y avenidas Las plazas Allende, la plaza Hidalgo Y aquí en Protección Civil van a estar activados los paramédicos Para cualquier situación que se presentara Hacemos también un llamado muy responsable A la gente que tiene los anafres Que tiene sus cántaros de gas o de petróleo Pues que ventilen sus habitaciones Para no tener algún problema que se les pudiera presentar Entonces, repito, aquí en Protección Civil vamos a estar de guardia Para ver cómo se desarrolla la contingencia Haremos los recorridos Coordinaremos las acciones con seguridad pública y tránsito Para prestarle el auxilio aléctrico ¿Se recuerda a gente que los albergues se van a activar? Sí, los albergues se van a activar En cuanto a la temperatura nos marque 5 grados o menos inmediatamente Y según el pronóstico, jueves y viernes estaremos a 3 y a 2 Obviamente en automático vamos a abrirlos Por eso en este momento, repito, estamos ya haciendo corteo de cobijas Para estar ya preparados Y bien Miguel, pues también se le recomienda a la ciudadanía matamorense A que tengan cuidado en encender carbón en sus hogares o calentadores Ya que muchos accidentes ocurren cuando estos se dejan encendidos por la noche Y a su vez, se les exhorta a todas aquellas personas Que no tengan algún lugar para mitigar el frío A que cubren los diferentes albergues que se instalarán en la ciudad Miguel, este es el reporte Ahora estos que tienen enterado Infórmense con Miguel Sino Un espacio de periodismo trascendente A través de Radio Fórmula Tamaulipas Su contacto con las grandes personalidades Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas De la radio hablada a la comunicación total